Hola que tal amigos como estan? Yo soy Polico90 y se les trae un nuevo video de minecraft Y bueno gente esta vez como estan viendo en el titulo y en la miniatura del video esta vez no es un troll No estoy trolleando, no es ninguna mentira, esto acaba de salir basicamente hace relativamente unas horas Y basicamente es la optifine que les estoy traiendo para la version de minecraft de la 1.9 chicos y acaba de salir por fin Lo que todos los jugadores de minecraft hemos estado pidiendo durante estos ultimos dias Porque hay muchisimos usuarios que no podian jugar a este ultimo minecraft porque no le iba bien en sus PC Básicamente como en todas las versiones vaya y para eso ha existido este mod de siempre que es la optifine Pero esta vez ya acaba de salir para la 1.9 y bueno basicamente todo el link, bueno el unico link que les voy a dejar en la descripcion Es para que vayan directamente a la pagina de descarga, la instalacion no la hago en si porque, o no se les enseño en si porque es realmente facil Solamente van al link de descarga que les voy a dejar en la descripcion Le dan click a, es un archivo .hard, lo ejecutan, le dan a aceptar y se va a instalar automaticamente Pasan al launcher y les va a salir automaticamente que estan en la version para jugar de la 1.9 Optifine HD algo asi si no me equivoco Entran ahi se va a descargar un tipo de, bueno de lo que viene a ser lo habitual cuando instalas un mod Y proximamente o progresivamente se le va a abrir el minecraft y ya no poder jugar con la optifine de la 1.9 Si estan viendo ahi en pantalla no le estoy mintiendo ni nada de eso, ahi se ve claramente que es la optifine para la 1.9 Y estoy jugando a 50 FPS la verdad en este tipo de mundo mi maquina como muchos ya saben yo juego una portatil o una laptop Como quieran decirlo y no me iba a este mundo ni en 10 FPS como van a ver yo voy a estar caminando en todo el mundo Para que vean lo maravilloso que esta este Optifine la verdad me estoy caminando se va a ir creando mas mundo Y no me baja de los practicamente 40 FPS, se mantiene en 50 y es genial, osea el mejor mod ¿Mod vivo ese? Estoy diciendo El mejor mod que estaba esperando hasta el momento para la 1.9 Y que mejor traerselos para ustedes que se que a muchos no les va muy bien que digamos el minecraft Así que bueno gente hasta aqui nada mas pienso traerles el video, espero que les haya gustado Espero que les haya encantado esta primisa que lentita que acaba de salir la optifine para la 1.9 Y no chicos espero que les haya gustado, espero que les haya encantado Espero que la compartan con todos sus amigos que tienen problemas o que simplemente que juegan minecraft Y son jugadores de minecraft en si Así que bueno yo soy Pelucon96, no olviden de darle like, compartir, suscribirse si son nuevos Y compartirles con todos sus amigos Así que bueno yo soy Pelucon96, nos vemos hasta el proximo video, chao chao, bye, nos vemos, bye, wow ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.